No quiero ni volver a oír tu nombre, no quiero ni saber a dónde vas. Así me lo dijiste aquella noche, aquella negra noche de mi mar. Ay, si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba en porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír. Y por eso fue que me viste tan tranquilo, caminar serenamente bajo un cielo más que azul. Después ya ves, me aguanté hasta donde pude y acabé llorando a mares donde no me dieras tú. Si yo te hubiera dicho no te vayas, qué triste me esperaba el porvenir. Si yo te hubiera dicho no me dejes, mi propio corazón se iba a reír.